Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame un poquito Bésame, 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 bésame otro ratito Pequeña, echando pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro, pensame la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bunga, bunga 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 Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa 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 Tú me aplaudes Que tú me aplaudes jeron salas tu me abrón que los carros destáncan yo quiero este destáncan que linda quiero este destáncan Que linda, que tú te ves Cuando te pones, que rico es Me gusta vivir en tanga, yo quiero tener en tanga Que linda tú eres en tanga, poder otra vez en tanga La de las tanguitas rojas, la de las tanguitas rojas La de las tanguitas rojas, la de las tanguitas rojas La de las tanguitas rojas, la de las tanguitas rojas Que el hombre latino quiere estar deゆ eye a la mujer La de las tanguitas rojas, la de las tanguitas rojas Que le llenamos de cariño, le llenamos de placer Que le llenamos de cariño, le llenamos de placer Y aunque mencionamos mentirita, sin querer metemos la patica Y peleamos por tonterita, y nos damos nuestra incapadita Le damos cariño, mucha saluzura, mucha chulería Y mucha ternura, el hombre latino es Fuego, 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 fuego Te lo recomiendo Hasta las 15, hasta las 15 Soy presidente del Medenque, mami Cuebra abrazo Cuebra abrazo Dice que para el domingo muchas cosas cambiarán Vive llorando por su mujer, vive llorando por su mujer El pobre Luis no sabe que hacer, el pobre Luis no sabe que hacer Vive llorando por su mujer, vive llorando por su mujer El pobre Luis no sabe que hacer, vive llorando por su mujer El pobre Luis no sabe que hacer, el pobre Luis no sabe que hacer Vive llorando por su mujer, vive llorando por su mujer Mira que yo estoy loco, mira que yo estoy loco, mira que yo estoy loco ¡No! Y mira que yo estoy loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!